La Comunidad de la Comunidad Ahí está pasando señores El tapado de Carolina Señores, dos veinte Ahí tenemos el tapado de nave quince Señores, tres ¿Está oscuro, va? Sí Ahí se está viendo señores No hay ni a cuál ir Ahí va pasando Nueve a quince señores Para venir a cumplir su compromiso Con ejemplares Los tapados Ahí el toño haciendo su mejor trabajo Photo finish señores Que es el juez de foto Es el que tiene el veredicto final De cualquier evento Cárdenos señores Igualmente el señor Muelas Juez de puertas Es el que se encarga De meter los animalazos Ahí a sus respectivos cajones Vemos, agarramos con faja o qué Agarramos Subtitulado en el tiempo Tiene un poco de la ciudad No hay niña 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 ¡Suscríbete! 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 Recuerden que tenemos un juez de fotos, señores, aunque ya sepamos cómo está el ambiente por ahí, pero el trabajo de los señores... Saco el color de su padre, fábrica de puras fieras, es la hija consentida del famoso quematierras, casi no tiene mainate. Mario Lagarde la entrena. Le dicen la negra noche, nací en tierra americana, olivares a un amigo, la yegua recomendaba, con la cuadra Santa Fe, en Jalisco se quedaba. Allá en San Miguel el Alto, en terreno tapatío, le aventaron un tapado, era de cuadra el bajío, lo dejó desde las puertas, la negra con mucho estilo. La segunda en San Julián, otro chorro les dejaba. La negra noche en Jalisco, al perro lobo que teaba, de allá al abierto del rey, a la yegua se llevaba. Sus patas hablan por ella, se fue dando a respetar, con la cuadra Santa Fe, quería estar en la final. Vivan al taste del fresno, en el mero culiacal. Allá va con Pafito Reynoso, estamos así en pariente. Con sus patitas ligeras, con el brillo de su pelo, llegó a tierra sin aloenses, y empezó a temblar el suelo. En esa semifinal, la yegua llegó en primero. Son cinco los finalistas, que quedan en el camino. Con Edita y Blanca Niedes, el Huesitos y el Paulino, otra vez la negra noche, que de Jalisco se vino.